Estamos muy contentos de presentar el ciclo, se llama Jolgorio Bariloche. Es un ciclo de teatro de humor, poniéndonos a pensar cómo podemos contribuir con esta comunidad. Se nos ocurrió que el humor es una excelente manera de pasar algunas situaciones difíciles que nos tocan vivir. Así que, como producción desde Pericón y Producciones, empezamos a trabajar ya hace como seis meses en este proyecto. Lanzamos el ciclo el viernes pasado con la presentación de Amoroso acá en la Biblioteca Sarmiento. Y vamos a continuar, este fin de semana, el sábado, vienen invitados de San Martín de los Andes, el grupo que se llama Humo Negro. Primero va a estar a las 19 horas, Vagones que transportan humo, que es una obra basada en textos de urdapilleta, o sea que es una manera de recuperar aquella idea de humor negro, bizarro, que un poco hacía él muy divertido, porque obviamente este grupo tiene la capacidad de poder plasmar esas ideas de un humor bastante bizarro. Y después llega una obra que en realidad ya estuvo en Bariloche, o sea, Vagones transportan humo, es un estreno en Bariloche, en realidad es la primera vez que se da. Y en el caso de Presentes Ausentes, es una obra que tiene más de 300 funciones, ya ha estado acá en Bariloche, pero siempre vale la pena verla. Estas dos maestras jubiladas que todos los años se juntan en un bar a recordar sus épocas de gloria, en donde aparece la directora con el tapado de piel, el profesor de gimnasia con algún guiño medio interesante. El objetivo siempre es que la gente disfrute y la pase bien, en este caso son todas obras de humor de excelente calidad, así que están obviamente invitados y lo interesante del ciclo es que se va a sostener en el tiempo, o sea que seguramente más adelante les vamos a compartir algunas cosas más. Hay gente que va a venir desde Lagopuelo, obviamente hay grupos de acá de Bariloche que van a participar de este grupo, y les hacemos a todos una invitación especial, tenemos la página en Facebook que se llama Jorgorio Bariloche y estamos haciendo una campaña que básicamente lo que le preguntamos a la gente es por qué les parece que está bueno reírse, así que si tienen ganas de compartir comentarios, videos o algo por el estilo, la verdad que les damos la bienvenida a esos aportes, ya sea por mensaje privado o por mensaje público, como tengan deseos. ¿En qué espacio se va a realizar? Las funciones del sábado son en la estación Araucanía, en el bustillo en el kilómetro 11.500, las dos, una es a las 19 horas y Presentes Ausentes va a ser a las 21.30. Para los que tengan ganas de hacer un combo interesante, saben que abajo hay un lugar donde se puede hacer algún tipo de break de cena en el medio, así que tienen como el programa completo para el sábado si tienen ganas de pasar un rato bien agradable. Gracias por ver el video.